Chicos, una pregunta. Si tuvieran un millón, nomás imagínense, un millón de pesos. ¿Qué harían con un millón de pesos? Comprar, viajar, gastarlo en cualquier otra cosa que no sea como de lujos, pues, pistear, como dicen unos, gastarlo con tus amigos. Bueno, en gastar con un amigo, pues, sí hay que ver cómo, porque no todos son amigos y, pues, no todos son de confianza, vaya. ¿Ustedes qué harían? Bueno, yo en personal lo que haría fuera, más que nada, viajar. Viajar y conocer lugares y comer como en restaurantes lujosos. Es lo que yo lo gastaría, ya que sacaba el millón de pesos, pues, ya siguiera con mi vida. Pero tú, ¿dónde lo gastarás? Déjame aquí en los comentarios.